En las instalaciones de la Gobernación de Imbabura, Pablo Campana, Ministro de Comercio Exterior e Inversiones, dio a conocer el motivo de su presencia en la provincia de Imbabura para apoyar la producción y la generación de empleos. Visitando emprendedores, empresarios, siempre con el ánimo de fomentar el comercio, fomentar nuevas exportaciones, atraer inversiones, desarrollar proyectos que generen fuentes de empleo. Informó además que el Gobierno Nacional firmó 136 contratos de inversiones para fomentar el desarrollo del país. Son 10.300 millones de dólares que se invertirán en el Ecuador en los próximos 4 a 5 años en los distintos sectores. El que ha trabajado en el sector privado, el emprendedor, el empresario, sabe lo que cuesta y los procesos que significa empezar una inversión nueva. Lo mismo sucede con inversionistas extranjeros debido a la seguridad jurídica y arancelarias que ahora el Ecuador cuenta, expresó Campana. Un marco regulatorio en el cual se puede confiar, damos previsibilidad y si le sumamos incentivos tributarios del proyecto de ley orgánica por el fomento productivo, por la atracción de inversiones, por la generación de empleo y por la estabilidad fiscal, pues se vuelve un país muy interesante para invertir. Entre estas acciones están la eliminación de las salvaguardias. Eliminamos los cupos. ¿Para qué? Para beneficiar al comerciante, para beneficiar también al importador y a la larga al cliente final. Cuando subimos aranceles, le pegas al importador, le pegas al comerciante y suben los precios al cliente final. También se refirió al endeudamiento que el régimen anterior dejó al país con una brecha fiscal difícil de cubrir. El endeudamiento que cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas es de 58 mil millones de dólares, la cifra oficial. El déficit fiscal, cuando empezamos el año, se hablaba de 8.5% del PIB, que equivale más o menos a 8.500 millones de dólares. Por último, señaló que el tema de los subsidios, sobre todo de los hidrocarburos, es analizado por otra cartera de Estado y ellos serán quienes decidirán. Es una carga fuerte que tiene el Estado ecuatoriano, alrededor de 3 mil millones, de los cuales 1.700 millones son combustibles, pero es un tema que lo están analizando. Con cámaras de Edimafla, Enibarra para TVN Canal Germán y Cahuamán.